¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos con una nueva bitac... ¿Qué? 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 ¡No tan fuerte! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo controlo! ¡Yo controlo! Estamos en una nueva bitácora de Mikelex y en el día de hoy vamos a enfrentar al villano de Minecraft por excelencia. Y no, no me refiero a Minecraft.es... ¡Al mayo! ¡Tampoco! Me refiero... ¡Acero, Brian! ¡Aaah! Tenemos que procurar no decir su nombre porque si mencionas el nombre del innombrable, pasa esto. ¡Suscríbete al canal!